Hola amigos, hoy vamos a volver al Spider-Man 3 Ya recuerdo que tardó mucho en cómo bajar el juego o en el diseño de grabar el disco y que le paso el video para que lo ponga Ok, ya volví Ya volví Ya puse el juego Ok Ok Bueno, se me olvidó algo, muchas veces se me olvidó Les quiero decir que por favor que les den un buen like Vamos por a todos Un mil likes Y también suscriban mi video Ok, vamos a continuar Con el Spider-Man 3 Oh, hasta Oh, hasta Cuando acabe este juego voy a hacer otro juego de Spider-Man Ah No tengo Spider-Man 2 Pero... Si tengo Spider-Man 2 Pero están en PS2 Yo tengo PS3 Entonces tengo que hacer eso Mejor vamos por esta Es como parte... Dragon... Dragon's Hell Parte 4 Voy a pasar el video para que lleguemos allá más rápido Ok Pues voy allá Chicos, ya llegamos Pero yo no sé dónde estamos Ok Ya llegamos Y acá Bueno... 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 Bien... Bueno... 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 ¿Qué? Ok, ya llegamos La policía Tiene un, 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 un RPG Wow, que estoy haciendo? Wow, que estoy haciendo? Ahora, voy a hacer algo Ah, ya sé yo Ah, ya sé yo Ni serio, tío? Oh, ya paro Muestra tu cara Oye Ese tío como tiene una pistola ¿Por qué? Ah, ya sé yo No, 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 no No, 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 no Tenía que destruir ese helicóptero todo el tiempo Ay No, 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 no No, 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 no... Helicopter Ay, Spiderman Ay, Spiderman Ay, Spiderman Ay, Spiderman Ay, Spiderman Ay, Spiderman The rest of the police will be here soon. I thought you might like to accompany them. Accompany nothing. I'll take these guys out. The police can have whatever's left. Whoa. Oh, no es cierto. Yo me quedo con esas cosas. Ese sonido me espalda. The power of the artifacts is ours at last. Soon the world will tremble before the order. It's up. It's up. The power of the robots The power of the woods Bye. ¡Gracias! 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 ¡Oh, ya lo hice! ¡Oh, no, esos tíos! ¡Ya quiero una vida! ¡Ay, no, mamá! ¡Yo le corro! ¡Yo, papá! ¡Wow! ¡Ay, no, mamá! ¡Ay, no, mamá! ¡Ay, no, mamá! ¡Ay, no, mamá! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hola!